Os voy a dar unos consejos sobre el lijado de una pieza cuando la tenemos en el torno y hay dos tipos de lijado. Uno que sería de quitar un poquito de material porque por ejemplo como a mí me ha pasado que hay tres centésimas más en esta punta que en esta otra y por lo tanto me interesa rebajar un poquito de material en esta zona de aquí. Ese sería un lijado de quitar material y hay otro tipo de lijado que sería el de pulir que es diferente. Y el de pulir es simplemente sin rebajar material para darle más brillo a la pieza y la pulimos. Entonces se hace de otra forma y ahora lo voy a explicar. Primero voy a empezar por rebajar material. Para rebajar material cogeremos una lija nueva. Yo utilizo grano 150. Este tipo de lija me sirve tanto para pulir como para rebajar material. Voy a cortar un trozo. Para rebajar material voy a utilizar poca velocidad porque así la lija comerá más. Y entonces actuaré sobre la zona que me conviene rebajar. No lo había dicho antes. Las mangas subidas que sería peligroso que nos cogiera la manga porque si llegara por aquí la manga sería peligrosa. Y los guantes, estos guantes si se enganchan se rompen y no pasa nada porque esto es un papel de fumar. Ahora viene para pulir. Para pulir debemos aumentar la velocidad. Yo utilizo una lija gastada. Esta lija ya come poco y con el mismo tipo de grano pues me sirve para las dos cosas. Y con esta voy a pulir a gran velocidad. Bueno pues la pieza ya la tengo pulida de la parte exterior terminada que estoy haciendo esta pieza que tenéis aquí. Y ahora solo me falta es cortarla por aquí por donde ya veis la ranura que la tengo marcada. Pues esta pieza va a servir para un dispositivo de hacer esferas que estoy haciendo otro nuevo. Y bueno pues si va bien lo enseñaré y lo veréis todo el mundo. Y si no oís hablar nunca más ya sabéis dónde he ido a parar. Y haré también los planos para quien le interese. Así que vídeo rápido y que tengáis buen día. Y ya sabéis ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!